Pero el mensaje es el siguiente Manténganse vivos Los quiero vivos y vivos Necesito que hagan lío Hasta el día del concierto Hay gente hiriendo a los de nuestra edad A los jóvenes, a los más pequeños Dándolos, así que no confíen en nadie Defiendan la vida Y ese derecho que tenemos Hacer Hasta el día del show 2024 en Polanco Por eso es imperativo que sigamos Continuamos la lucha Y nos mantengamos vivos Los quiero vivos, amigos Y así que están pasando muchas cosas malas Están pasando cosas injustas Están asesinando a muchos jóvenes a nuestro día Pero el mensaje es este Manténganse vivos Defiendan la vida En el nombre de los ejércitos Y de los demonios De todas las culturas Que no se vean No se dejen con mentira de ellos Y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.